Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos al curso SPS para desarrollar competencias estadísticas. Soy la ingeniera Gloria Gutarra y seré su tutora virtual en el presente curso, el cual está conformado por cuatro módulos. El primer módulo llamado Iniciando en SPS, el segundo módulo llamado Registro de Datos en SPS, el tercer módulo llamado Trabajando con Medidas de Resumo y por último el cuarto módulo tiene por nombre Gráficos Estadísticos en SPSS. El presente curso tiene como objetivo que el participante pueda conocer y aplicar las herramientas básicas que presenta el programa SPS en su versión número 20 y pueda lograr obtener competencias relacionadas a la estadística descriptiva en su nivel básico. Tenemos como medios de comunicación los foros de debate, de consulta, también el correo interno del aula virtual y le doy la bienvenida al presente curso. A comenzar. SPSS.